Sí, hemos estado participando muy directamente en todos los debates y siguiendo de cerca esa consulta pública abierta por la Comisión Europea. Y la posición de España ya la hemos expresado en distintas ocasiones, yo misma personalmente, y es que es evidente que el desarrollo de las nuevas infraestructuras exige una inversión masiva por parte del sector público y del sector privado y todos aquellos agentes que se benefician del despliegue de las infraestructuras tienen que contribuir de una manera justa a su financiación. Y, por tanto, nosotros somos partidarios de que cuanto antes la Comisión Europea ponga sobre la mesa una propuesta legislativa que nos permita avanzar durante la presidencia española para desarrollar este modelo de financiación que nos permita seguir adelantando y seguir desplegando las infraestructuras necesarias y, como decía, con la participación de todos los agentes y no solo, por supuesto, los operadores de telecomunicaciones y el sector público, como está siendo el caso.